¡Ay, muas a todos! ¡Muapísimos! No soy Vegeta777, hasta lo vuelvo a decir, pero me gusta su frase. Bueno, hoy les voy a enseñar cómo magnetizar un metal. Un metal magnetizado es dicha propiedad que adquiere cuando se junta con un imán. Por ejemplo, este machete no está magnetizado, es el que voy a utilizar para magnetizar. Bueno, total, si les gusta la música, cántenle. Bueno, ahorita que cántenle. Bueno, para magnetizar tienes que hacer con tanto físico de esta manera. Haciéndolo así como si le estuviera sacando filo. O a algún otro material, total. Tienes que hacerle así, 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 así. Vamos con el ritmo de la música. Y así ya está magnetizado, a ver si está magnetizado. Ya está magnetizado. La otra forma más difícil o más clara de magnetizar un metal. Es poniéndole una bobina de alambre magneto hacia el metal. Y pasándole corriente eléctrica de 120 volts o un poquito más baja y se magnetiza. Depende cuánto es el voltaje. Hay lugares a donde hacen imanes. Por ejemplo, estos, en plazos grandes. Hacen con superimanes de neuminio o de ferrita. Estos son los imanes que tengo yo. Son para dinamos o algunas cosas. O para divertirme, simplemente. Y gracias a ver por este video. Pongan like, lo que quieran. Pero muchas gracias. Si les gusta la canción, pongan... Pongan que les gustó la canción del artista desconocido. Así aparece en mi celular. No me acuerdo cómo se llama. Pero me gustó su canción. El artista desconocido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!